Hola buenas tardes, estamos aquí en el Poliforum Cultural Siqueiros al evento organizado por Universal Estéreo por su llamada Semana de los Beatles y estamos aquí dispuestos a ver la exhibición artística del público que quiso participar para ganarse un viaje a ver el espectáculo Love del Circo Zulé Mi tío Alfonso no sé dónde está, pero mi tío Roberto está acá ¿Viene solo? No ¿Está con su novia? Ah si, mucha calificación Ya lo conozco pero no me acuerdo como te llamas bueno pues así está la cosa y mi hermano participó con este collage que hizo él siempre va a estar haciendo esto así que bienvenidos a los beatles y la beatlemania nos vemos